Antorcha TV, periodismo crítico. Gracias a las gestiones realizadas por el movimiento antorchista ante el Ayuntamiento de Jalapa y después de más de tres años de lucha, hoy más de 135 familias de la colonia Margarita Morán Vélez se verán beneficiadas con la introducción del agua potable, informó Génaro Garrido Durán, supervisor de la obra. La introducción del agua potable a la colonia Margarita Morán II, aquí en Jalapa, y en el funcionamiento del agua potable tenemos más o menos un considerado de 1.200 metros lineales, en diferentes calles, 12, 13 calles, 130 familias de los ciudadanos, aproximadamente. Se trata de aproximadamente 10 calles donde se está llevando a cabo la introducción del vital líquido, con una inversión de más de un millón de pesos. De igual forma, Garrido Durán celebró los trabajos que el movimiento ha venido realizando en esta colonia para mejorar la calidad de vida de los antorchistas. Finalmente, dijo que se espera que sea la próxima semana cuando la obra se concluya. Estamos en un avance del 90%, así es, terminamos posiblemente la siguiente semana, 95%, así es, faltando los detalles ahí con la gente de la Comisión Municipal de Ángeles. Informó para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda. Antorcha TV, periodismo crítico.